Amigos, ahorita vi un mono por ahí que voy a tratar de grabarlo, a ver si sale ahí. Está comiendo hojas. Y en ese palo ahí está. No sé si se ve por ahí, o no, no es allá, es por acá. Este es un mono cara negra. Voy a ver si puedo. Ahí tiene que verse en la cámara, amigos. Va caminando ahí. Allá está descansando. Vamos a ver. Vamos a tratar de firmarlo ahora sí. Ahí está, ahí se ve. A ver, ese que está ahí. Allá va. Lo ven como estira las patitas ahí. Vamos a tratar de, a ver si se le puede hacer una buena toma. Pues ahí está, ve. se ha quedado inmóvil ahí está bueno amigos esperando que si vean el mono por ahí que lo ven relajado en esa rama con estas imágenes del mono nos despedimos y será hasta la próxima amigos